Oh Parece que estoy transmitiendo en vivo Solo quería grabar un video porque muchas veces es difícil capturar estas cosas en fotografía Para ser honesta, estoy viajando tanto que no puedo cargar una cámara fotográfica Solamente puedo coger en lo que ven mis ojos y bueno Esto es más que nada para no tener que guardar todos los videos en el celular Y bueno espero que al menos mi mamá vea este video Ahí está la estatua de la libertad No es tan grande Me decepcionó un poco Pero la vista no me decepciona para nada Hay mucha gente Ah mi hermano está viendo, está diciendo gira la cámara ¿Y para dónde tengo que girarla? Si yo quiero grabar un video horizontal Como si no voy a capturar todos los horizontes Jajaja Bueno voy a grabar otro video donde giro la cámara Pero yo quiero grabar horizontal ¿Vale? A ver ¿No? A ver A ver A ver A ver A ver Gracias por ver el video.